Te duele saber de mí Amor, amor, que manueles ¿Quién iba a imaginar que una mentira Tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Amor 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 Aprendí de memoria, las palabras que dijiste, cuando yo te conocí Les presté mucha atención, y aprendí a decirlas bien, sin tener que usar el corazón Y si ahora soy mentiroso, y nada me hace sufrir, mil gracias te doy, mil gracias Tú me enseñaste a vivir, tú me enseñaste a mentir Aprendí de memoria Las palabras que dijiste, cuando yo te conocí Les presté mucha atención, y aprendí a decirlas bien, sin tener que usar el corazón Y si ahora soy mentiroso, y nada me hace sufrir, mil gracias te doy, mil gracias Y si ahora soy mentiroso, y nada me hace sufrir, mil gracias te doy, mil gracias Tú me enseñaste a vivir, tú me enseñaste a mentir La mayoría de los niños, me enseñaste a mentiroso, mil gracias Y si ahora soy mentiroso, y nada me hace sufrir, mil gracias te doy, mil gracias La mayor ambición La mayor ambición, que yo tengo en la vida, es estar junto a ti Pero el mundo es adverso, y encuentro que tú, no te fijas en mí Es que mi sino, será quererte siempre Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré No habrá quien diga que no soy de ti, te mimaré con todo mi amor Pero piénsalo bien, si me vas a querer, solo mía será La mayor ambición, que yo tengo en la vida, es estar junto a ti Pero el mundo es adverso, y encuentro que tú, no te fijas en mí Es que mi sino, será quererte siempre Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré No habrá quien diga que no soy de ti, te mimaré con todo mi amor Pero piénsalo bien, si me vas a querer, solo mía será Solo mía será Solo mía será No te has dado cuenta, como te quiero, mírame a los ojos, y verás que en ello Podrás adivinar cuánto te quiero Porque si te lo digo yo, no me vas a creer Así será mejor, que adivines mi amor No, 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 no No te has dado cuenta, que mis ojos te quieren hablar Que mis labios te quieren besar No te has dado cuenta, dime la verdad No te has dado cuenta, de la realidad Porque si te lo digo yo, no me vas a creer Así será mejor, que adivines mi amor No, no, no te has dado cuenta, que mis ojos te quieren hablar Que mis labios te quieren besar No te has dado cuenta, no te has dado cuenta, dime la verdad No te has dado cuenta, de la realidad ¿Por qué negar Que fue la vida La que nuestras almas vino a separar ¿Por qué mentir? Si es imposible Si es imposible Que el corazón pueda Sin amor vivir Es natural Que mi cariño huérfano de besos Busque donde estás Busque donde estás Es natural Lo pienso así Si al fin y al cabo No hay nada en el mundo que te borre a ti Tu imagen Tu imagen no se aparta de mi pensamiento Por diferentes rutas Hemos de seguir Es natural Es natural Que mi cariño huérfano de besos Busque donde estás Es natural Es natural Lo pienso así Si al fin y al cabo Si al fin y al cabo No hay nada en el mundo que te borre a ti Tu imagen no se aparta de mi pensamiento Por diferentes rutas Por diferentes rutas Hemos de seguir Es natural Es natural Que mi cariño huérfano de besos Busque donde estás Es natural Es natural Lo pienso así Lo pienso así Lo pienso así Si al fin y al cabo No hay nada en el mundo que te borre a ti Que te borre a ti Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad de mi querer Frente que mi amor burlado fue Ya Ya, ya tantas veces Que se ha quedado Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Y dime tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar Hoy he vuelto a pasar, por aquel camino verde, que por el valle se pierde, con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar, a la puerta de la ermita, y pedí a tu virgencita, que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, camino verde, que va la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas, en el camino verde, camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a pasar, con penas en el alma, por aquel camino verde, camino de la ermita, que en el recuerdo se pierde, toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar, nuestros nombres en la encina, he subido a la colina, y allí me he puesto a llorar. En el camino verde, camino verde, que va la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas. Camino, camino verde. En una casita chiquita y muy blanca camina del puerto de Santa María habita una vieja muy buena y muy santa muy buena y muy santa que es la madre mía y maldigo hasta la hora que yo la abandoné a pesar de sus consejos no me quise convencer ella me lleva en el alma y tú en la imaginación tú me miras con los ojos, ella con el corazón lo tuyo es capricho, una vanidad lo de ella es cariño, cariño verdad no sé si fue tuya o fue de la suerte o fue culpabil por no comprenderlo en vez de olvidarte, pelaba por verte anda y vete de mi pena y si te quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega de llorar ella me lleva en el alma y tú en la imaginación tú me miras con los ojos, ella con el corazón lo tuyo es capricho, una vanidad lo de ella es cariño, cariño verdad hoy yo vengo a decirte que aún vives en mi alma que todo mi cariño es siempre para ti que arde mi existencia el calor de tus besos en un loco embeleso te entregaste a mí hoy yo vengo a decirte que aún vives en mi alma que todo mi cariño que todo mi cariño es siempre para ti que arde mi existencia el calor de tus besos en un loco embeleso te entregaste a mí que dulce recordar aquellas gratas horas que siempre muy juntitos estábamos los dos en un loco embeleso hoy yo vivo añorando recuerdos del pasado que en mi alma han dejado solo angustia y dolor hoy yo vivo añorando recuerdos del pasado en mi alma han dejado solo angustia y dolor 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 solo então angustia y dolor ajudo agisto porque no vivenso solo angustia en mi cemento ky., aleman han dejado реб Keepo juntos en mí ahora solo angustia Tú tienes la culpa de nuestro fracaso, ya que te cansaste de todo el cariño que un día te di. Tú tienes la culpa de nuestro destino, ya que no quisiste seguir el camino que iniciamos los dos. Hoy vuelves pidiendo que yo te perdone por todo el martirio que tuve de ti. Y en pago te digo que ya no te quiero. Tú tienes la culpa de nuestro fracaso. Música Ya que te cansaste de todo el cariño que un día te di. Tú tienes la culpa de nuestro destino. Música 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 No sé qué hacer para que tú comprendas que eres en mi vida, que eres en mi vida, mi única ilusión. Que si me faltas, me quedo tan solo, tan solo en el mundo, sin fe y sin amor. Música No puedo resistir la desesperación, ven pronto vida mía. Música Música Y aquel amor sagrado, volvamos a vivir. Música 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 No te has dado cuenta, como te quiero, mírame a los ojos y verás que de ellos. Música Podrás adivinar cuánto te quiero, porque si te lo digo yo, no me vas a creer. Música Así será mejor, que adivines mi amor. Música No, 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 no te has dado cuenta, que mis ojos te quieren hablar, que mis labios te quieren besar. Música No te has dado cuenta, dime la verdad. Música No te has dado cuenta, de la realidad. Música 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 Porque si te lo digo yo, no me vas a creer. Música Así será mejor, que adivines mi amor. Música No, no te has dado cuenta, que mis ojos te quieren hablar, que mis labios te quieren besar. Música No te has dado cuenta, no te has dado cuenta, dime la verdad. Música No te has dado cuenta, de la realidad. Música Música Lejos de ti, me atormenta el recuerdo feliz. Música Música Sé que perdí, porque tú te has marchado, porque tú te has alejado, porque ya tú no me quieres, como yo te quiero a ti. Música Me enseñaste a querer, me enseñaste a querer, y por eso te quise. Música Me enseñaste a olvidar, me enseñaste a olvidar, y por eso te olvido. Música Me enseñaste a llorar, y por eso he llorado por ti. Porque fuiste tú, quien me hizo sufrir, quien me hizo llorar. Música Música Niégalo Di que te he mentido, que no te he querido, anda y dilo así. Música 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 Y cuando despertaste de tu error, volviste donde vi Entonces ya era tarde, y ya te habría olvidado Las frases de cariño, se esfumaron en mi Y pronto desperté, y vi la realidad De un amor fracasado, que solo fue ilusión Entonces ya era tarde, y ya te habría olvidado Las frases de cariño, se esfumaron en mi Y pronto desperté, y vi la realidad De un amor fracasado, que solo fue ilusión Fue ilusión, fue ilusión Estimado amor viejo, Dios quiera que el recibo De esta humilde cartita Vestes con tu amor nuevo, gozando de tu vida Toda la eternidad Quiero ser tu enemigo Así lo exijo yo Porque siendo tu amigo Puede que con el tiempo vaya a pedir perdón Devuélveme mis cartas Junto con el retraso Aquel candorso dice Te quiero hasta la muerte Aunque sea pecador Pues como no te importa Y ya hemos terminado De ti yo me despido Que tengas en la vida Dicha y felicidad Devuélveme mis cartas Devuélveme mis cartas Junto con el retraso Dicha y felicidad Aquel que al dorso dice Vuelveme mis cartas En el otro caso de mi Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo me olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás el separo de luz Luna de miel para los dos Siempre será mi amor Que en un sueño viviremos los dos Los dos Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo me olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás el separo de luz Luna de miel para los dos Siempre será mi amor Y en un sueño viviremos los dos 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 Yo te di mi alma, yo te di mi vida Mi sangre de criollo la sacrifiqué En cambio dejaste la huella de un beso De un beso que nunca te devolveré Vida, mi vidita Pedacito de cielo, florecita de amor Tú vives en mí Como vive el perfume en las flores Como vive la luz en el sol Vida, mi vidita Yo estoy loco por ti Noviecita del alma Tú has traído a mi ser La infinita alegría De tu santo querer Por favor no me niegues La luz de tu mirar Pues me muero de pena Si me dejas de amar Vida, mi vidita Muñequita preciosa Princesita gentil Tú me haces feliz Cuando vienes a darle a mi vida En el brujo de tu penecí Vida, mi vidita Yo estoy loco por ti Por favor no me niegues La luz de tu mirar Pues me muero de pena Si me dejas de amar Vida, mi vidita Muñequita preciosa Princesita gentil Tú me haces feliz Cuando vienes a darle a mi vida En el brujo de tu penecí Vida, mi vidita Yo estoy loco por ti Yo estoy loco por ti Un nuevo amor cada día El hombre debe tener Porque así su padecer Es puñal que a nadie hiere Es veneno que no mata Porque así su padecer Es veneno que no mata La claridad de la razón Se impone De aquellos juegos De aquellos tiempos Ya olvidé Es la historia Es la historia Que se repite En este mundo cruel Por eso siempre me alegra saber Que ya te olvidé Que ya te olvidé Es la historia Que se repite En este mundo cruel Por eso siempre me alegra saber Que ya te olvidé Que ya te olvidé De aquellos tiempos De aquellos tiempos De aquellos tiempos Ya olvidé Es la historia Que se repite En este mundo cruel Por eso siempre me alegra saber Que ya te olvidé Que ya te olvidé Que ya te olvidé Que malo es vivir así En esta incertidumbre Sin una luz que me alumbre Sin una frase de ti Que venga a quitar la duda Que siempre tengo de ti Que malo es vivir así 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 Esperanza de que algún día seas para mí Qué malo es vivir así En esta incertidumbre Sin una luz que me alumbre Sin una frase de ti Que venga a quitar la duda Que siempre tengo de ti Qué malo es vivir así Sintiendo que te quiero Sabiendo que jamás podremos Hundir nuestra pasión Como manda el corazón Qué malo es vivir así La menor esperanza de que algún día seas para mí Qué malo es vivir así Oh, sí Tú puedes pedirme un pedazo de cielo Y te lo daré Tú puedes pedirme que seje los mares Y lo secaré Tú puedes pedirme que haga un imposible Y por ti lo haré Pero no me pidas amor que te olvides Porque no podré Porque no podré Porque no podré No puedo olvidarte Porque yo te quiero Con la pasión Por eso te ofrezco Por eso te ofrezco Todo lo que llevo En el corazón Con mi vida es tu vida Y tuyo es mi ser Y aunque yo quisiera Confieso que nunca olvidarte podré Tú puedes pedirme un pedazo de cielo Y te lo daré Y te lo daré Y te lo daré Tú puedes pedirme que seje los mares Y los secaré Tú puedes pedirme que seje los mares Tú puedes pedirme que haga un imposible Y por ti lo daré Pero no me pidas amor que te olvides Porque no podré No puedo olvidarte No puedo olvidarte Porque yo te quiero Con la pasión Por eso te ofrezco Todo lo que llevo En el corazón Y mi vida es Tu vida Y tuyo es mi ser Y aunque yo quisiera Confieso que nunca Olvidarte Podré ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di Y te burlaste Tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón Se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di Y te burlaste Tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón Se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Las penas de una cruel desilusión No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar En una mala